Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y que es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Es mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene Siempre es ella Que me mienta y me la niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla nombro a otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y pobre corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome Y me quedó Y si fuera ella 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 Me peina el alma Y me la enreda Va conmigo, digo yo Es mi rival Mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando otro adiós Se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez Preguntaré Mientras se va Y no habrá respuesta Y si es esa que se aleja La que estoy perdiendo Y si era ella Y si fuera ella Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome Y me queda Y si fuera ella Y si fuera ella Por este loco Por este loco, ciego y pobre Corazón Ella ¿Quién me dice si era ella? Si la vida es una rueda Y va girando Y nadie Sabe cuando tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella Y si fuera ella Si fuera ella Si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Yην Vamos a ver Yo Leip